Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien En esta ocasión vamos a hacer el análisis de este youtuber que se llama Adolfo Lora y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones Acuérdense que este canal es de ustedes, ustedes me dicen a qué youtuber vamos a analizar y bueno en esta ocasión le toca el análisis Adolfo y bueno el al día de hoy tiene 2.6 millones de suscriptores yo por mi cuenta me voy a suscribir y bueno les hago una cordial invitación a que se suscriban al canal de Adolfo y bueno que lo visiten la verdad que ya tuve la oportunidad de ver algunos videos desde mi celular y la verdad que son sumamente interesantes antes de iniciar el análisis los quiero invitar a que se suscriban a mi canal que me dejen algún comentario, alguna recomendación bueno si les gusta también el video a que me regalen un like y bueno también los invito a que me busquen en Instagram y en Facebook me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito vamos a iniciar aquí con el análisis aquí podemos apreciar que Adolfo acaba de subir apenas hace 57 minutos un video y ya tiene más de 1240 visualizaciones se llama me visto de mujer y confundo a los hombres su segundo video más reciente me visto de mujer y confundo a los hombres este creo que es el mismo video nada más que lo subió hace dos días ha de ser la segunda parte este otro por acá dice limpia botas compra el iPhone más costoso con más de 178 mil visualizaciones broma de caja cayendo con más de 217 mil broma robando llantas de autos con más de 181 mil reproducciones ofrecimos dinero a novios infieles con más de 272 mil visualizaciones comprando un pan y dando 10 mil de propina con más de 219 mil visualizaciones llevando mi gallina a depilarse con láser con más de 187 mil visualizaciones encuentra a su esposa siendo infiel conmigo siendo infiel conmigo perdón con más de 434 mil visualizaciones voy sin camiseta en la calle y pasa esto con 1.7 millones de reproducciones y bueno este es en relación a sus 10 videos más recientes ahora vamos a ver cómo comenzó Adolfo a esto de YouTube y bueno aquí podemos apreciar que él comenzó hace exactamente bueno más o menos hace 8 años su primer video tiene 18 mil visualizaciones se llama los tipos de mujeres el segundo video se llama Adolfo Lora este hombre es blog con más de 6 mil visualizaciones este por acá con 3 mil 700 momentos incómodos con más de 9 mil 400 en un coro siempre hay con más de 2 mil 300 lo saca a pie con más de 1 mil 900 la gente que habla con más de 1 mil 700 el hombre enamorado con más de 4 mil 500 no solo es la belleza con más de 1 mil 500 y vergüenzas con más de 3 mil 800 y bueno es así como comenzó él con su canal hace aproximadamente 8 años ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares de Adolfo y bueno aquí podemos apreciar que su video más popular tiene hace 2 años con más de 30 millones de visualizaciones se llama Se burló de mí por limpiar zapatos el segundo de ellos Vagabundo compra más de 7 mil pesos en tenis con más de 15 millones de reproducciones Vagabundo compra el iPhone más costoso con más de 11 millones de visualizaciones hace un año le doy lección a mujer casada e interesada con más de 11 millones hace 3 años se burló de ella por vender frutas con más de 9 millones de reproducciones hace 2 años atrapando infieles con más de 7 millones este por acá Chef Falso enloquece a una ciudad con más de 6.8 millones de visualizaciones Ozuna Falso con más de 6.5 millones le doy 1.400 de propina a este mesero con más de 6.3 millones de reproducciones me ignora hasta que se entera que soy famoso con 6.2 millones de visualizaciones y bueno esto es en relación a los videos ahora vamos a ver cuáles son o cuáles son los datos que nos muestra el portal de Social Blade bueno les comento mis queridos youtuberos que la información que yo les muestro es pública y la pueden consultar ustedes directamente en el portal de Social Blade y aquí podemos apreciar que Adolfo Lora tiene al día de hoy 380 videos tiene 2.6 millones de suscriptores y nuevamente aquí les hago una cordial invitación a que se suscriban al canal de Adolfo y bueno el día de hoy también tiene más de 312 millones de reproducciones el país donde se creó el canal es en México el tipo de canal es entretenimiento y se creó el 19 de febrero del 2012 quiere decir que ya cumplió prácticamente 9 años un poco más de 9 años se encuentra en el ranking 259 en México en los últimos 30 días ha ganado 20 mil suscriptores y bueno aquí al día de hoy ha bajado el 20% de sus visualizaciones sin embargo tiene 3.4 millones de visualizaciones es un número bastante interesante ahora vamos a hacer el cálculo mis queridos youtuberos sin antes comentarles que el cálculo es mera especulación no quiere decir que sea exactamente lo que esté ganando Adolfo en estos momentos vamos a ingresar el número de visualizaciones en este caso son 3.492.000 visualizaciones este es el número de visualizaciones que ha obtenido en los últimos 30 días aunque ha bajado el 20% este número mis queridos youtuberos como ustedes bien saben no sé si es la primera vez que visitan mi canal se tiene que dividir entre mil porque YouTube paga por cada mil visualizaciones es por ello que lo tenemos que dividir entre mil le voy a dar igual igual nos da 3.492 ahora este número lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que probablemente solamente la mitad de sus videos estén monetizados o que bien que yo como usuario solamente vea la mitad del video o bien la mitad de los anuncios es por ello que se divide entre dos y ahora estos 1.746 se van a multiplicar por el CPM y bueno les recuerdo mis queridos youtuberos que el CPM es lo que YouTube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones y es en dólares y depende mucho en donde se haya creado el canal el tipo de contenido y que tan atractivo sea el contenido para los anunciantes entonces teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el CPM recuerden que es mera especulación ronde los 4 dólares por cada mil visualizaciones es por ello que lo tenemos que multiplicar por 4 y bueno nos da 6,984 y bueno les recuerdo que este cálculo es mera especulación aquí lo que tenemos que validar mis queridos youtuberos es que este número esté dentro de estos dos valores que nos dice Social Blade que 873 dólares es lo mínimo que puede ganar Adolfo con este número de visualizaciones y como máximo 14,000 dólares y bueno aquí como pueden apreciar este número que nos resultó del cálculo es justamente la mitad de estos 14,000 dólares por lo cual puede que este número esté muy apegado a la realidad lo cual quiere decir que el cálculo no se fue tan alto lo vamos a convertir ahora en pesos mexicanos para que ustedes se den una idea a cuánto corresponde esta cantidad de dólares en pesos mexicanos que son 6,984 y bueno aquí les quiero aclarar que esta cantidad en dólares mis queridos youtuberos que es lo que nos resultó del cálculo es al mes por tener 3.4 millones de visualizaciones obviamente si el número de visualizaciones aumenta también van a aumentar sus ingresos y también si el número de visualizaciones disminuye también van a disminuir sus ingresos quiere decir que los ingresos están directamente relacionados con el número de visualizaciones y no con el número de suscriptores ahora ya lo convertí los 6,984 dólares en pesos mexicanos y bueno según mis cálculos él estaría ganando al día de hoy que estamos a junio del 2021 alrededor de 138,756 pesos con 32 centavos pero aquí también tengo que aclararles mis queridos youtuberos que todo creador de contenido al menos que se encuentren aquí en México tienen que pagar sus impuestos ante el SAT por ejemplo aquí en México todo creador de contenido tiene que pagar alrededor del 35% del total de sus ingresos espero que les haya gustado este análisis la verdad que trato de ser lo más claro lo más transparente y sobre todo tratarte de explicar el por qué gana tal cantidad tu youtuber favorito muchas gracias recuerda no se te olvide suscribirte a mi canal dejarme algún comentario alguna sugerencia activar la campanita de notificaciones buscarme en Instagram y en Facebook como cuánto gana mi youtuber favorito muchas gracias y nos vemos en un próximo video